hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de free fire el día de hoy les quiero enseñar cómo hacer recargas de diamante mediante power store y adicional les voy a indicar cuál es el método más conveniente para que tú hagas recargas de diamante dicho eso vamos a empezar con este vídeo tutorial como pueden ver ahorita estoy en mi cuenta de free fire miren también puede hacer recargar desde acá desde el juego pero como ven no te van a dar ningún bonus adicional es decir si tú recargas 500 diamantes solamente dan 520 allí está en cambio si tú recargas mediante pago store vas a recibir por cada 100 diamantes que recargues adicional 10 diamantes de bonus en este caso si yo recargo 500 diamantes voy a estar recibiendo 52 diamantes adicional de los 520 dicho eso vamos a enseñarles cómo hacer la recarga bien vamos a entrar a un navegador en este caso a chrome bueno bien aquí vamos a seleccionar lo que es centro de recargas free fire van a escribir eso pago store y automáticamente nos van a llevar a esta parte miren aquí nos dice claramente centro de recargas 10% bonos de diamante obviamente ahorita no está la promoción de recarga doble a ver vamos a sacar ya ahora si ustedes tienen saldo en paypal también puedes utilizar ese saldo para hacer eso lo que tienes que hacer es entrar acá donde dice resto latam o van a estar el nombre de su país colocamos la opción de resto latam para que aparezca pagar con paypal si no no les va a aparecer dicho esto vamos a entrar a free fire a esta parte bien ya estamos aquí amigos ahora ahorita está un promoción amigos por la recarga si tú quieres ganar algunos de estos tickets que están acá el código les voy a dejar en la descripción para que entren y recarguen y así puedan reclamar los tickets de diamante royal y arma royal y también si tú invitas a algunos de tus amigos para que recarguen mediante este método por pago store que es 100% confiable podrás recibir cindia 100 diamantes adicional aquí está amigos como les dije si desean recargar y ganar algún ticket les voy a dejar acá en la descripción el enlace para que tú hagas la recarga bueno ahora aquí está amigos lo que yo te mencionaba por recargar 520 diamantes te van a dar 52 adicional si tú haces mediante el juego o mediante pago esto te cobran el iva o sea es como decir te descuentan porque estás utilizando la tarjeta de crédito si tú utilizas directamente paypal con eso no te van a descontar nada por la tarjeta de crédito te descuentan algunas entidades bancarias en este caso a mí me saben descontar 12 centavos o 9 centavos por cada recarga que yo hago bueno dicho eso vamos a empezar con la recarga vamos a seleccionar 500 diamantes ya en esta parte vamos a proceder al pago bien estamos esperando bueno en esta parte a ustedes les va a aparecer que coloquen el método de pago yo ya tengo colocado por eso me parece así si quieren pagar con paypal como les dije van a colocar sus datos el correo de paypal y la contraseña pero eso sí si tienes el saldo en paypal si no tienes saldo pues yo te recomiendo que pagues con tarjeta de crédito o débito bueno vamos a confirmar el pedido de pago a ver vamos a ver si tenemos el saldo en paypal eso sí ingreses los campos vamos a ingresar aquí el correo de paypal para confirmar y finalizar la compra bien amigos ya acabo de colocar ahora vamos a finalizar la compra y